Yo vengo del mundo algodonero, me dediqué a ello, gran parte de mi vida profesional, sin embargo conozco de la relevancia, de la importancia, del potencial que este sector apicona tiene y en ese contexto obviamente poner a disposición de todo lo que la institución tiene para poder aportar, mejorar, capacitar lo que sea necesario, decirles que las puertas de la institución están abiertas para todo lo que necesiten y que nosotros podamos disponer, ya sea en la región, y si no hay en la región, saldremos a buscarlo afuera. Pero ese es un poco el mensaje, no les voy a decir mucho más, ya se ha dicho suficiente creo. Sí, terminar con un pequeño aviso, un chivo si se me permite, el primero de agosto, nuestro ambiental está cumpliendo su primer cien años, así que van a invitarlos a que nos acompañen esa fecha, las puertas van a estar abiertas prácticamente toda la jornada de ese día para que nos puedan visitar y puedan ver un poco lo que hacemos. Nada más que tengan una excelente jornada, un excelente día, que lo aprovechen y lo disfruten.